Intentaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cancho ya se esté por terminar Intentaremos confinar con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, aunque perdas en un segundo Hay que inventarse muy pretextos y cantar No hay más que nunca una canción precisa al mundo Ale, ale, la vida está por empezar Nos jugaremos a la red de ruedas que ruedan Inventaremos un lugar que más esconderemos De los fantasmas, de las tropas, de los duelos De todo eso nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cancho ya se esté por terminar Inventaremos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, aunque perdas en un segundo Hay que inventarse muy pretextos y cantar Que más que nunca una canción precisa al mundo Ale, ale, la vida está por empezar